Jala, avanza, jala, avanza. De verdad que seguimos, seguimos con esa energía carismática que nos caracteriza. Qué bueno es estar con ustedes ahí tranquilito en casita y sobre todo en este momento que es la entrevista central. Nuestro coordinador Luis Espinal, por motivos de trabajo y cumplir con su agenda, pues no está aquí hoy, pero está todo el equipo que siempre lo acompaña cada semana. Así que hoy, otro de los platos fuertes que nos regala Dios, que nos regala la renovación, es esta pareja de matrimonio. Le hablo del señor Adalberto Pérez y su esposa Marixa Espinal. Ellos son pues del Ministerio de Familia de la Renovación Carismática Católica. Le damos la bienvenida. Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Muy buenas noches al público que realmente está viendo este toque de queda, porque es un programa que ha sido un toque de queda todos estos días donde ustedes están presentándolo. Muchas gracias. Llegó para que sea un toque de queda y para que personas como ustedes también vengan aquí. Bienvenida también a usted, Marixa. Gracias, gracias por la invitación. Gracias a Richard, a ti y a todo el equipo por la invitación que nos han hecho a este, su programa, tan visto por todos esos hermanos carismáticos que cada viernes a esta hora sintonizan al avance a TV. Ahora que usted habla de los hermanos, vamos a dar un aplauso a ellos, a esa gente que nos está viendo en casita. Porque como familia estamos reunidos aquí. Entonces, algo muy importante, algo muy importante que es, mira cómo ya se están cuadrando ellos como pareja, porque la pareja es así, la pareja es así, claro, mira tú esto, siempre la pareja coordina las cosas juntas. Entonces, algo importante y sencillo, ¿cómo se conocieron ustedes? Bueno, nosotros nos conocíamos porque éramos vecinos. Vivíamos cerca en el barrio, aunque tenía un tiempo ya viviendo juntos, pero no teníamos así tanta relación ambos. Y no fue hasta que yo ingresé a la universidad, porque Adalberto me llevo unos cuantos años. Entonces, digo, es mayor que yo. Y entonces, cuando empecé a la universidad, pues allá nos coincidimos. Y entonces empezamos a hacer amistad y eso. Y ya a partir de ahí, pues coincidíamos siempre cuando íbamos a tomar vehículos. Pero yo creo que eso era cuadrado, porque eran del mismo sector, del mismo barrio. Y ya, Adalberto, me imagino que usted le tenía el ojo visto a Marixa. Ya, yo le tenía el ojo. Le había tirado el ojo. Y resulta que yo podía observarla desde la galería de mi casa. Y siempre me sentaba ahí. Y ella de vez en cuando salía. Y cruzábamos la vista. Entonces, ahí cuando se vieron por primera vez, ¿qué pasó? Cuando usted le dijo, porque ustedes cruzaban la vista. Pero, ¿cuándo ya fue el toque, la madre que Marixa sintió que ya Adalberto era la persona que le gustaba? Bueno, lo que pasa es que él fue muy astuto. Yo empecé a estudiar en la universidad. Entonces, él se me puso a la orden para ayudarme, ayudarme con los trámites en la universidad. Después, para ayudarme con la física, que era un poco difícil para mí. Entonces, así empezamos a hacer amistad. Y él ya frecuentaba mi casa. Y en esas amistades, bueno, pues ya llegó ahí el flechazo. Y entonces, fue que empezamos nuestra relación de noviazgo. Qué lindo, qué bonito. Cuando las cosas son así. Y entonces, ¿cómo ya van compenetrándose? Sobre todo, cuando se conocieron, llevar a Dios a su vida y ir pensando en formar una familia. Bueno, duramos cinco años de noviazgo. Crecimos en familias cristianas, católicas, y nos casamos por la iglesia. Pero no éramos así activos en la iglesia. Sino de ir ciertos días a la iglesia. Y no fue hasta, a través de la prueba, a través de nuestro matrimonio. Todo iba fluyendo bien, pero siempre llegan las pruebas, ¿no es verdad? Entonces, a través de una prueba, yo me acerco por medio de una amiga al grupo de oración. Entonces, ahí es que empezamos a conocer al Señor. Empiezo yo primero, y luego el Señor lo llevó a ir. Toca, Alberto. Pero para que ustedes vean cómo son las cosas, señores. Entonces, ¿cómo llega esto a fluir? Que ustedes hoy son una persona que tienen un ministerio y son ejemplos para muchos. Entonces, ¿cómo comienza a compenetrarse eso? Que ustedes comienzan a interesarse en la familia. Y, ¿cómo pueden pasar este reto también que me hablaba? Bueno, realmente, nosotros, cuando yo recibo el llamado, inmediatamente me incorporo. Yo duran seis años la familia hablando por mí, porque yo era medio peligroso en la calle. Sí. ¿Cómo es eso peligroso? Explíqueme, explíqueme un poco. Bueno, yo tenía siete sucursales a adicionar a mi esposa. Oh, Dios mío. Siete sucursales, siete damas. Sí, sí. Entonces, realmente, yo tuve un llamado, un llamado muy fuerte, al extremo de que ella un día no pudo soportar más. Y ella me tiró las ropas a la calle. Entonces, yo me fui de la casa. Pero con todo y eso, las cosas no empezaron a cambiar, porque yo seguía en el mundo. Hasta que el señor me hizo un llamado más fuerte todavía a través de una prueba económica. Yo me metí en una situación de deuda, porque soy ingeniero civil y mi compañía estaba construyendo una carretera. Fue un periodo de gobierno donde no se le pagaba a los ingenieros. Y entonces, ya me vi en una situación de desesperación. Me vi muy desesperado. Ya yo no podía dormir. Y entonces, hice un pacto con el señor. Le dije, señor, con tal de que tú me ayudes a salir de todas estas deudas, yo dejaré la calle por un mes. Y van 19 años. Oh, gloria a Dios. Qué lindo, qué lindo. Entonces, luego ya después de pasar este reto, que ustedes comienzan a conocer de Dios, ¿qué lo va inspirando? Entonces, lo mismo testimonio de ustedes en inspirarse a buscar, a ayudar personas, familias, a unir. ¿Su misma experiencia lo llevó a esto? Bueno, inmediatamente, realmente yo me integro. Fue un llamado automático. Dios nos llamó para formar un ministerio, el cual pertenece a un ministerio mensajero de la paz, que tiene ya 14 años ese proyecto. Es un proyecto que tiene su casa de retiro. Damos retiro todos los primeros domingos de mes. Y entonces, siendo de la renovación, cuando Luis Espinal llega a la renovación, entonces nos hace un llamado para que trabajemos en el ministerio de familia. Y empezamos a trabajar en el periodo pasado, en el ministerio arquidiocesano, y hoy realmente estamos a nivel nacional y también arquidiocesanos. Qué lindo, qué bendición. Algo importante, ¿qué le han mantenido a ustedes? Porque siempre las pruebas vienen y los retos. ¿Cómo ustedes pueden vencer cuando viene la resequedad, a veces espiritual, la resequedad como pareja? A veces ustedes mismos sirviéndole al Señor y dando testimonio. A veces son los primeros que son atacados. ¿Cómo ustedes pueden vencer este ataque? Bueno, yo digo que lo que nos mantiene firme es el mantenernos congregados en comunidad. La oración, es decir, permanecer 24-7 al servicio del Señor. Es decir, vendrán las pruebas, pero siempre, si tenemos al Señor, siempre vamos a poder superarlas y vencerlas. Es decir, por más prueba que tengamos, cuando tenemos Jesucristo en nuestro corazón, en nuestro hogar, que sea el centro de esta relación y de nuestro hogar, vamos a poder vencer y superar todos esos obstáculos que pueda presentarnos el enemigo. Qué lindo, de verdad. Y qué hermosura escuchar a esta pareja. ¿Qué tiempo tienen ustedes? Porque hay muchas personas que están en sintonía ahora que piensan que no se puede, que el matrimonio es algo que no se puede llevar. ¿Qué tiempo ustedes tienen y cómo ha sido su experiencia con sus hijos también? ¿Cuántos hijos tienen? Bueno, nosotros tenemos ya 29 años. Vamos a cumplir ahora en enero, descasados. Tenemos dos hijos hermosos, un varón y una hembra. También están en los caminos de Dios, en los grupos de oración. Y te voy a decir, en esta época prácticamente es imposible llevar un matrimonio si uno no cuenta y entra a Cristo Jesús dentro de sus relaciones. Amén, eso es así. Y a sus hijos, ¿cómo lo han podido arrastrar al camino y que permanezcan? ¿O cómo lo llevaron? Porque a veces es difícil llevar a los hijos a los mismos que uno está predicando. Gracias a Dios, podemos darle gracias a Dios que tenemos unos hijos maravillosos. Ellos ven en los caminos que nosotros estamos y ellos han seguido nuestros pasos sin, gracias al Señor, sin ningún inconveniente. Ellos forman parte de los grupos juveniles en la parroquia, el varón ha animado el juvenil en el colegio también, en ITESA. Y gracias al Señor, no hemos tenido problemas con ellos. Ellos han visto los pasos de nosotros y lo han seguido sin ningún inconveniente. Gloria a Dios. Y ese es el ejemplo que tenemos que seguir dando. Señores, esto no termina aquí. Vamos a seguir porque ahora viene el tema de la semana. Vamos a seguir hablando sobre todo de experiencia y lo que está pasando actualmente con la familia en República Dominicana. Pero yo te invito a ti a que en tu casa, sí, con este tema tan hermoso, a que tú cierres los ojos para nosotros pasar a un momento de adoración, de alabanza, de gozo. Mira que nosotros como Renovación nos caracterizamos porque somos adoradores, porque alabamos al Rey de Rey y al Señor de señores. Así que suéltate en tu casa ya con el Espíritu Santo que pedimos en este estudio y que sabemos que está en tu casa para que tú asimismo en la paz de Dios glorifiques al Señor y lo alabe. Bendito y alabado seas, Señor. Gloria a ti, Padre Celestial. Bendito eres, Señor. Bendito eres. Bendito eres. Bendito eres. Bendito eres, Señor. Bendito eres. Bendito eres, Señor. Señor, tú conoces lo más profundo de nuestro interior Señor, tú conoces todo aquello que nadie sabe Señor, tú conoces toda nuestra historia, Señor Desde el vientre de nuestra madre, tú conoces todo, Señor Jesús Nuestras victorias, nuestros fracasos, nuestros tropiezos, Señor Todo, tú lo conoces porque salimos de ti y te pertenecemos, Señor Y hoy, en un día especial, tú nos estás llamando, Jesús Tú nos estás haciendo un llamado especial de que no importa por cuál valle de la muerte hayamos pasado en nuestras vidas Tú siempre estás con nosotros y nunca nos vas a abandonar, Señor Señor, mira que hay muchas personas mirándonos por la televisión Muchas personas dolidas, sufrientes, Señor, enfermas, Jesús Con muchas condiciones, Señor Pensando que ya no puedes más Pensando que todo ha terminado, Jesús Pero no es así Hoy tú les dices directamente al corazón Levántate y anda Levántate y anda Hoy el Señor le da vida a esos huesos secos Hoy el Señor le da vida a los